Buenos días, son las 11.18 de la mañana de martes 7 de agosto de 2018. Martes 18 de la semana de tiempo ordinario. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio. Mándame ir a ti sobre el agua. Lectó el Centro Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subía al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra. Se acudía por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, realmente eres el hijo de Dios. Después, terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia de toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuando la tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Esta es la reflexión del Santo Padre. Con fe puedes caminar en la oscuridad y en la dificultad. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, él invita a sus discípulos a subirse en la barca y esperarlo en la otra orilla, mientras él despide a la gente y luego se retira a rezar en la montaña hasta la noche. Mientras tanto, en el lago se desata una fuerte tormenta, y es ahí, en medio de la tormenta, que Jesús llega a la barca de los discípulos, caminando sobre las aguas del lago. Cuando lo ven, los discípulos se asustan. Piensan que es un fantasma, pero él los tranquiliza. ¡Ánimo, soy yo! Pedro, no tengan miedo. Pedro, con su típico impulso, le pide casi una prueba. Señor, si eres tú, ordéname ir hacia ti, caminando sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Pedro baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas, pero el viento, el fuerte viento lo embiste y comienza a hundirse. Entonces grita, Señor, sálvame. Y Jesús le tiene la mano y lo saca. Esta narración es una bella imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús le dice, ven. Él reconoce el eco del primer encuentro sobre la orilla de ese mismo lago. Luego, una vez más, deja la barca y va hacia el maestro. Y camina sobre las aguas. De la respuesta confinada y rápida a la llamada del Señor nos hace realizar siempre cosas extraordinarias. Pero Jesús mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros de nuestra fe. Fe en Él, fe en Su palabra, fe en Su voz. En cambio, Pedro comienza a hundirse en el momento que deja de mirar a Jesús y se deja envolver por las adversidades que lo rodean. Pero el Señor está siempre ahí. Y cuando Pedro lo llama, Jesús lo salva del peligro. En el personaje de Pedro, con sus impulsos y sus debilidades, se descrita nuestra fe siempre frágil y pobre, inquieta y toda victoriosa. La fe del cristiano camina al encuentro de Jesús resucitado, en medio de las tormentas y los peligros del mundo. También es muy importante la escena final. Apenas subieron la barca y el viento cesó. Aquellos que estaban en la barca se postraron delante de Él diciendo, De verdad, Tú eres el Hijo de Dios. En la barca estaban todos los discípulos, acomunados por la experiencia de la debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando sobre aquella barca sube Jesús, el clima cambia enseguida. Todos se sienten unidos en la fe en Él. Todos los pequeños y atemorizados se hacen grandes. En el momento en el cual se arrojan las de rodillas y recogen en su maestro, que es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces también a nosotros nos sucede lo mismo? Sin Jesús, lejos de Jesús, nos sentimos temerosos, inadecuados a tal punto de pensar que no podemos salir adelante. Falta de fe. Pero Jesús siempre está con nosotros. Tal vez escondido, pero siempre presente y listo para socorrernos. Esta es la imagen de la clara, la clara de la iglesia que abarca, una barca que debe afrontar tormenta y a veces parece que va a ser hundida. Lo que la salva no es la caridad o el valor de los hombres, sino la fe que le permite caminar incluso en oscuridad, en medio de las dificultades. La fe nos asegura de la presencia de Jesús, siempre al lado que nos tiene la mano para alejarnos del peligro. Todos nosotros estamos sobre esta barca y aquí nos sentimos seguros, no obstante nuestros límites y nuestras debilidades. Estamos seguros sobre todo cuando sabemos ponernos de rodillas a adorar a Jesús. Adorar a Jesús. Jesús, el único Señor de nuestra vida. Y a esto nos llama siempre nuestra Madre, la Virgen. A ella nos dirigimos con confianza. Reflexionate del ángel 10 de agosto de 2014. Lo que esto quiere decir es que muchas personas ya se están olvidando de la fe, ya están olvidando que Jesús siempre va a estar ahí, que siempre va a estar socorriéndonos, siempre va a estar ahí a salvo nosotros, siempre va a estar ahí para nosotros. En cualquier momento, cualquier lugar, cualquier hora, ya sea de día o de noche, Él siempre va a estar ahí para salvarnos, salvar nuestras vidas, salvar nuestra alma, salvar nuestra fe. Lo que nosotros debemos tener es la fe fuerte en el Cristo. No dejarnos vencer por los miedos, no dejarnos vencer por las dudas, sino hay que mantenernos firmes en la fe y no en las dudas. Siempre mantenernos fe. Como ahorita lo que está pasando con López Obrador, nadie lo quiere. Y sin embargo, ¿qué va a hacer? Esto es una prueba de fe para ver si lo podemos superar. Así que, queramos o no, Él va a ser el presidente, esperamos que para los tres seis años se vuelva a postular Ricardo Anaya, para así poder hacer esto más mejor. En fin, nos vemos mañana con un nuevo evangelio, y al rato les dejo aquí arribita el nuevo salmo de ahora. Así que nos vemos para mañana. Adiós. Adiós.